Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal de Caballeros 5 Soles, el día de hoy me tocó presentar Promesas Digitales, les recordamos si es la primera vez que están aquí, pues que dejen su me gusta y su suscripción para ver todo nuestro contenido, así nos apoyan mucho. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, ella es cantante, tiene algunas otras cosas que vamos a tocar, es realmente bastante interesante y el día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que Celeste Salun. ¿Cómo estás? Hola, ¿bien puedes? Me da mucho gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Excelente, aquí preparado para una plática, una conversación, que sepan más de ti, tus seguidores, nuestros seguidores, aquí una plática bastante amena. Gracias, sí, yo muy feliz y muy entusiasmada. Excelente, para comenzar la entrevista quisiéramos abrir con, ¿por qué abriste tus redes sociales? ¿Fue pues temas, no sé, nada más de hobby o tenían ya un significado pues comercial o bien estructurado? Bueno, depende a qué redes sociales te refieras como tal, o sea, mi primera red social fue Facebook, pero he de aclarar algo muy chistoso, mi Facebook yo lo comparto con mi hermana mayor. Correcto. Saludos a Diana, si lo está viendo, te amo. Saludos. No nos dejaban tener Facebook a las dos y entonces pues hicimos una escondida. Era más de ella que mío porque ella es cinco años mayor que yo y ella fue súper amable en dejarme meterme ahí como de incógnito, ¿no? Y pues fue muy chistoso y después empezó Instagram que fue como, no sé, 2013, una cosa así. O bueno, al menos cuando yo lo conocí, yo tenía 13 años y Diana lo abrió también y ella empezó a subir sus fotos y fue de que, ay, pues a ti te gusta tomar fotos, sube, no también, unas fotos, ¿no? Entonces, ah, ya sabes, con el telefonito que teníamos, así tomábamos la foto y la subíamos y un día Diana tuvo un colapso, no entiendo, le debo todo al colapso que tuvo mi hermana, aunque lo lamento mucho. Correcto. Y me dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir en redes sociales, o sea, te la sabiendo a ti, es tu responsabilidad hacer con ellas lo que tú quieras. Te la cedo, ¿no? Sí, me la cedo, o sea, fue muy chistoso y nada más teníamos a nuestros amigos. Bueno, ya de la secundaria, yo estaba saliendo de la primaria y lo mismo, tomaba fotos, estoy obsesionada con News, bueno, tuve una obsesión muy fuerte con News, con la banda. Uy, excelente. Y subí puras fotos, sí, ahí están, bueno, no sé si se vea, pero ahí están, pero bueno. Y empecé a subir puras fotos de Mateo Bellamy y a poner hashtags sobre él y entonces la gente llegaba a darle like y pensaba que era como una fan account o alguna cosa por el estilo, cuando no lo era. Y cuando cumplí 15 años, me dieron el mejor regalo que me han dado en mi vida, que fue una cámara, como digo, semiprofesional, pero una cámara. Y yo empecé a tomar fotos. O sea, creo que eso fue lo que hizo que yo empezara como a abrirme un poquito más en Instagram, en Instagram, y empecé a tomar fotos y me di cuenta de que me gustaba mucho comunicar por el otro lado de, como de la pantalla, ¿no? Entonces, iba siempre en el coche con la cámara y tomaba fotos y la subía y la subía y la subía y esa era prácticamente mi misión. En Instagram, nada más. Y cuando cumplí 16 años, ocurrió algo que me cambió la vida, que fue que oficié una banda que yo tenía desde que iba en primero de secundaria, terminé la secundaria y pues digamos que mis amiguitos y yo nos reuníamos a tocar y era de que, ah, pues está muy padre, tocábamos covers de Muse y de The Killers y cosas así. Y estábamos muy bien, todo. Ay, gracias. Y tocábamos en eventitos y, ya sabes, cosas así como de niños. Nunca como que pensé dedicarme a eso como tal. Pero aquí hay un detalle y es que yo desde muy niña compongo. O sea, muy niña. Cuando digo muy niña es desde los cuatro años. O sea, literal. Entonces, pues un día puede que oye, Celeste, tú compones y si tocamos algo que tú haces y como, ah, pues sí, está muy bien. Y para esto, nuestro maestro de música de la secundaria es productor. Y yo cuando iba en la secundaria todavía le enseñaba mis canciones y era de que, ay, oye, está muy bonito. ¿Por qué no las tocas en el evento del Día de las Madres? O en el evento de Navidad. Y yo así de, no, gracias. No, esperen, no, no. No, exacto, no, no. Muchas gracias, ¿no? Entonces, ocurre que hago una canción que me cambió la vida, literal. Y yo en ese momento estaba muy deprimida porque, pues, tuvo una operación un poco fuerte. Correcto. Y mi maestro me contactó y fue de que, oye, Celeste, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y yo estoy segura que fue para levantarme el ánimo, pero me dijo, oye, quiero que grabemos algo. Y, pues, que sea lo que tú quieras. Y esta canción yo la acababa de hacer y fue como, vamos a grabar esto. O sea, vas, me gusta. Y grabamos esta canción, que, pues, es la que está afuera, que se llama Akin Pech. Mi banda se llamaba Parque 6. Parque 6, ok. Y, pues, grabé Parque 6. Sí, es un nombre medio raro. Más adelante hablaremos de él, si quieres. Claro. Y sacamos la canción y como que fue una recepción bastante rara. O sea, Akin Pech significa Campeche en Maya. ¿Por qué? Porque Campeche es mi lugar favorito en el mundo. ¿Has ido a Campeche? No he tenido la oportunidad. ¿Tú eres de allá? Ve a Campeche. No, yo no soy de allá. O sea, eso es lo más cagado de todo. Yo no soy de allá. O sea, yo fui a Campeche así en un viaje random, al cual ni siquiera me invitaron a mí. Me invitaron a mis papás y yo fui de colada. O sea, literal. Entonces, yo fui de colada y yo dije, guau, con este lugar. Y lo que más me impresionó de Campeche es que no se le da la difusión turística que debería tener. ¿Me explico? O sea, yo fui a los 14 o 15 años, una cosa así, con mi cámara así de, no manches. Campeche, yo soy de aquí y no es posible. Y entonces, pues yo me autonombré campechana prácticamente. Correcto. Hasta apenas hace unos meses que me empezaron a contactar amiguitos de allá. Bueno, se hicieron amiguitos míos, pero por la canción me contactaron. Sabía que, oh, por Dios, te escribiste esto, oh, por Dios, no manches. Y me empezaron a invitar a colectivas y cosas así. Fue muy bonito. Pero, pues, en el interdesto, cuando tenía la canción como menos de un año de salir, pues mi banda se deshizo y me quedé yo sola. Y en este proceso, yo ya había firmado, dejado un papel prácticamente que yo iba a grabar un disco de canciones mías con mi banda. Ah, ok, con la banda. No solista, sería la banda. No, con mi banda. Ok, ok. Pero, bueno, o sea, sí y no. El chiste era que fueran canciones mías cantadas por mí y todo bien. Correcto. Pero, oh, sorpresa, me dejaron. Y siguen siendo mis mejores amigos, o sea, mis amigos con todo y todo. Yo los amo. Siempre los voy a amar. Pero me dejaron en un momento medio extraño, porque estábamos invitados a ir a tocar a Campeche y a un evento de un radio medio importante, muy importante, en Cancún. O sea, era un viaje de dos semanas. Cancúncito, aparte. Cancúncito, ¿no? Entonces, pues sí, un día me hablaron en la noche y me dijeron, oye, ¿qué crees? Pues no puedo seguir. Y el otro me dijo, pues es que descubrí que no me gusta, no me apasiona, perdón. Y, o sea, literal así de, no quiero salir en tus fotos. No quiero arruinarte el evento saliendo en tus fotos prácticamente, ¿no? Y fue de que, no, puedes fingir que te gusta una semana y ya, por favor. Y fue de que, no, es que perdón, no puedo y bla, bla, bla. Y fue un momento de mucho impacto de, ¿yo qué hago con esto? O sea, me sentí como, no sé, o sea, verdaderamente me sentí como muy mal. Me sentí abandonada, me sentí sola, pero fue de mi modo. O sea, son tus canciones, las tienes que defender tú. El show tiene que continuar. El show tiene que continuar. El show de Campeche de plano sí se canceló porque estaba esa semana. O sea, ya teníamos los boletos de avión. ¿Me explico? O sea, ya era así. Sí, pero a lo de Cancún sí llegábamos. Entonces, mi productor me dijo, oye, contratamos músicos, tú tranquila. Y fue de, ¿cómo que contratamos músicos? Y yo estaba, te juro, de luto. Así de, de, toda vestida de negro. No, no, no. Y fue de que no, yo no puedo ir sin mis amigos y cómo va a ser. No, no, no. Tú vas, o sea, no te queda de otra. Vas, así funciona, tienes que ser profesional. Fue como, ok, sí. Tiene toda la razón. Entonces, contratamos músicos para que fingieran ser mis amigos originales. Ok. Solo que... ¿Buscaron a los parecidos? No, 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 no. Lo bueno es que no teníamos, como, no habíamos dado fotos. Ah, ok, ya era todo modo incógnito. Así, no, no me ven, no me ven. Pues es que no nos conocía nadie. Evidentemente como, puede explicar, porque sí, 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 o él, ¿no? Y entonces, pues, llegamos y lo que sí sabían es que éramos amigos de la escuela. Eso sí. Ok. Entonces, pues, al amigo con el que me contactó mi maestro, mi productor, pues, me lleva siete años. O sea, tú date una idea. O sea, no, no había manera en la cual nos viéramos, pues, precisamente de la misma edad. O sea, sí nos podíamos ver ahí como de tres, cuatro años. Pero, pues, no. Me acuerdo que puede que todos se rasuran y tú te superpintas el este. Y, pues, ahí tratamos de hacerle que nos vemos más o menos de la misma edad. Ok. Y se logró. O sea, eso se logró. Fuimos, tocamos, nos fue bien. Y nos volvieron invitados. O sea, fue muy raro. Solo que a la siguiente invitación yo tuve problemas de salud de nuevo. Y ya no pude ir. Pero fue un momento muy chistoso. Y ya me extendí demasiado. Pero, bueno, mis redes sociales empezaron por eso. Y ya después, cuando tuve que continuar con la grabación del disco, pues, puede, o sea, darle, ¿no? Sigues y sigues. Pero, originalmente, mis redes sociales eran por eso, por la fotografía. Y en noviembre de ese año, creo que fue regresando de ese viaje, me invitaron a un meet de fotografía para ser modelo. Fue como mi primera vez modelando. Fue como algo muy raro. Me invitó un amigo al que quiero muchísimo. Y fui a modelar. Y fue como, ok, voy a modelar. No sé qué voy a hacer, pero órale más. Y, de hecho, una foto que pusieron para la publicidad de hoy, que es donde estoy pintada de como mitad, Katrina. El de Día de Muertos, ¿no? Sí, correcto. Ajá, es de ese día. Me pintó mi mejor amiga. Y, pues, estuvo muy bonito. Conocía muchos modelos, muchos fotógrafos. O sea, fue un momento muy, 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 muy bonito. Y de ahí me empezaron a seguir para ser modelo también. Y, entonces, se abrió todo. Se abrió como muchísima... Entonces, no sé. Como que fue una serie de oportunidades tras otras. Y, pues, fue como, ok, se adapta. Y ya. Correcto. De ahí salieron las redes. Sí, sí, sí. Me surgen más dudas. Sé que me extendí muchísimo. No te preocupes. Sé que me extendí muchísimo, pero... Es bueno. Me surgen más dudas que respuestas. Ahora sí que como día llega el destripador, vámonos por partes. Entonces... Échamel. Vamos a comenzar con... ¿Por qué el nombre de la banda? O sea... Parque 6. Sí. El nombre de la banda... Es porque había un parquecito cerca de tu casa. Es que, aunque no lo creas, aleatina. Excelente, guau. Y ahí ensayábamos. O sea, Parque 6 es la dirección donde ensayábamos. Es el nombre de un parque. No voy a decir el nombre del parque. Claro, claro. Y el número 6. Y pues... Ahí está. Esa es la razón. O sea... No hay más allá. Y luego, cuando pedíamos pizza o cosas así, ya nos ubicaban. Y era de... ¿A dónde se lo mandamos? Y a Parque 6. ¡Ah, sí! Perfecto, ¿no? Y ya. Los que están ensayando ahí. Sí, sí. Ahí. Sí, sí. Ahí. Y ya. O sea... Listo. Pero sí. Como que no hubo más... No tuvimos que recurrir a más. O sea, te digo que desde niños tocábamos. Y mi mamá siempre fue como de, no vayas a otro lugar. No salgas. Porque pues... Pues como sabrás, en México la situación está complicada. Bastante segura, ¿verdad? Y sí. Y hay otro tema que después ya te comentaré. Pero no me dejaban salir. Entonces, mi mamá fue de que vienen a ensayar aquí. Y ahí nos tienes. O sea, siempre que ensayábamos, que era martes y jueves, todos los niños ahí con sus amplificadores y su bajo y su guitarra y con la batería y quítala, ¿no? Y pues ya, ahí estábamos. Ok. Me suena a que tenías un buen equipo. Ahora, como solista, ¿cuánto tiempo llevas y te ha costado adaptarte ya como solista? Sí. O sea, sí y no. Sí, porque... Porque pues... Mi función en la música era compartir. ¿Sabes? O sea, era divertirme, era ver a mis amigos, era echar desmadre, honestamente. ¡Desmadre del bueno! Con fruchis, con fruchis y todo. Casi, casi, te lo juro. Pero, o sea, era como divertirme con ellos. ¿Me explico? Y también era una cosa muy extraña como de compartir la responsabilidad, ¿sabes? O sea, me subí al escenario y era como... Ok, algo salió mal, nosotros, cuatro, la echamos a perder, ¿no? No hay un responsable. Es un equipo. Claro, es un equipo. Y ahora es un equipo también. Pero es como, Celeste lo organizó mal. A ver, Celeste, ¿por qué? ¿Por qué contrataste a Pulán? ¿Por qué vino Zutano? Y es como, bueno, o sea, también Pulano y Zutano que tocan actualmente conmigo y Perengano son mis amigos. No le confío tampoco a cualquier persona, pero pasa que no nos organizamos bien. También pasó en una ocasión que la química dentro del escenario, pues, como que no. ¿Me explico? Y eso se le transmite a la gente. Y al final te subes para estar viendo que la gente también diga, wow, o sea, está funcionando esto, qué bien tocan, o bla, bla, bla. Y créeme que no hay nada más bonito que subirte y ver que la gente está cantando, o aplaudiendo, o intentándolo, o guasha-guasheando, ¿no? Pero. Bailando. Pero cuando es, sí, bailando. O sea, mínimo, así como la, 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 ¿no? Pero cuando la gente está así con cara de fuchi, no sabe si es que, pues, tienen problemas personales, o tú estás tocando mal, o qué onda. Pero automáticamente la responsabilidad va hacia una, hacia como el que encabeza el proyecto. ¿Me explico? Sí. Y no, no, no se me ha complicado porque al fin y al cabo, creativamente siempre fui yo. Las canciones siempre fueron 100% mías, no sé, o sea, como que, por esa parte, inclusive, he de aceptar que me he sentido más libre, estando sola. Sin necesidad de pedirle permiso a alguien, o preguntar como opiniones, porque siempre estaban como los, los choques, ¿me explico? Creativos. Entonces, estando sola, no, es como, pues, ok, quiero esto, quiero aquello. Le subo, le bajo, le pongo, le quito, y ya. Pero de ahí en fuera, es como, como la balanza ahí, como rara, ¿no? Y pues sí, ahí está. Correcto, creo que cada uno tiene sus pros y sus contras. El estar con un equipo, pues, pues no cargas todo el peso en ti, aquí ya estás totalmente tú. Y eso, pues, también pega, ¿no? Sí, sí pega, sí pega. Pero ambas son bonitas. Totalmente de acuerdo. Ahora, nos enfocaremos un poquito más en ti como persona. ¿Tú cómo te sientes ahorita con la pandemia? ¿A ti te ha afectado o te ha beneficiado? ¿Cómo lo has sentido? Mira, te lo voy a describir en una frase. Ok. Hace rato, bueno, vengo llegando de, ¿cuándo va a salir esto? Pues, en unos meses, en unos meses, así que sí que estamos en un espacio temporal bastante interesante, pero este año va a salir. No, me refiero a la entrevista. Ok, ok, te voy a contar. Es que hoy voy a comprar el regalo de cumpleaños de mi hermana. Correcto. Porque su cumpleaños es el 10 de agosto. Ok. Y vengo llegando y así corriendo, corriendo, ¿no? Entonces, pues ya mi familia sabía que pues iba a hacer la entrevista, la plática ahorita, pero pasa que voy, me pongo algo de rímel y así, y regreso y voy por mi cubrebocas. Y yo, mamá, no vayan a hacer ruido, por favor, que ya va a empezar la entrevista. ¿Dónde está mi cubrebocas? ¿Mi cubrebocas? Mi mamá así de, ¿cómo que tu cubrebocas lo está? O sea, ¿para qué lo quieres, no? ¿Tú es tu caso? Pues la entrevista, o sea, ¿me van a entrevistar? Mi mamá así de, no, o sea, es que, ¿cómo te explico? Es así, ¿no? O sea, no lo necesitas. Y yo, ah, sí, es cierto. O sea, como que ya ni siquiera registro como que hay una diferencia. Pero la pandemia me vino a cambiar la vida para siempre. Te voy a contar. Claro. Toda mi vida viví en una casa. O sea, nunca en mi vida me mudé. Jamás. Ok. Ocurre que cuando empieza la pandemia, mi mamá se alteró, obviamente, porque mi delegación en la Ciudad de México tenía muchos números de contagio. O sea, muchos. Y entonces, mi mamá dijo, hay que mudarnos. Entonces, nos mudamos de estado. No se vendió la casa de la ciudad. Íbamos y veníamos. Y yo tenía muchas citas médicas. Y mi papá iba a trabajar. Entonces, aprovechábamos que cuando yo tuviera citas, mi papá, pues, fuera a trabajar y así. Y entonces, pues, en una de esas que fuimos y venimos y todo, mi papá se infectó de COVID. Ok. Y fue una cosa verdaderamente espeluznante. Yo no la recuerdo al 100%. Ahorita te contaré eso. Más adelante también. Digo, ya que vamos a hablar de mí. Te voy a contar eso. Pero, mi papá se infectó y mi papá estuvo a nada de morirse. O sea, no te miento. Pero, estuvo a nada de morirse. A nada. O sea, le dijo a mi hermana dónde estaban los papeles de la casa. Le dijo así de que, ¿sabes qué? Ya me voy. Me voy en paz. O sea, tan, tan. Y lo que salvó a mi papá fue que él dijo, ¿sabes qué? Si me voy a morir, me voy a morir en mi casa. No me quiero morir en un hospital. No quiero que no sepan dónde estoy. Y se le cumplió eso. Porque, pues, tuvimos la ventaja de tener un buen médico. Que es un médico militar. Y el médico supo cómo guiar a mi papá. Pero mi papá es mayor de 60 años. O sea, tiene como cosas que lo ponían en riesgo, ¿sabes? Sí. Y la libró de pura chiripa. O sea, verdaderamente de pura, pura, pura chiripa. Y prácticamente también no haciendo caso a muchas cosas que dicen que uno debe hacer. ¿Me explico? O sea, como, no sé, es muy extraño. Pero conseguimos el tanque de oxígeno. Mi papá tomaba aspirinas para desinflamar. Tomaba ibupropeno, dexametasona y acitromicina. Y con eso salió mi papá. Pero estuvo encerrado cuatro meses. O sea, fue un proceso lento, lento. Y esto ya fue hace un año. O sea, el cumpleaños de mi hermana pasado fue horrible. Mi hermana está estudiando medicina y ya va a terminar. Entonces, también tener médico en casa fue una cosa como, pues, increíble. Pero también increíblemente horrenda para ella. Porque ella se sentía responsable por todo, ¿no? Entonces, sí, es algo, pues, muy complicado. Y mi mamá y mi hermana entraban a ver a mi papá, ¿no? Y yo, ni yo ni mi tía, que es como mi segunda mamá, pudimos entrar a verlo en todo ese tiempo. Nunca nos dejaron. Yo porque, pues, te digo, tengo problemas de salud. Y mi tía porque tiene problemas de alergia y como asma y cosas así. Entonces, si le da, también no. Se complica bastante, sí. Ajá, entonces, fue cuestión de hacer como una unión, una cohesión muy, muy rara. Pero la libramos. Pero aquí está, pues, la cuestión también de que nos mudamos a lo recóndito de lo recóndito. Igual, por lo que te decía al principio de la llamada, no tenemos buen internet. Pero no tenemos buen internet por donde estamos, literal. O sea, ahorita estoy con datos. Por eso puede que vaya y venga la señal. Pero sí, ese es el tema. A mí me afectó. Pero de ahí en fuera, pues, tengo el privilegio de tener a mi familia junta. Que es lo más importante. Sí, 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 sí. Y de que hace un tiempo yo igual tuve que estar encerrada por otra circunstancia. Que igual, pues, si quieres, adelante tocamos o no. Y yo ya estoy acostumbrada a estar aislada de la gente. O sea, yo soy muy ermitaña. Puedo salir, me encanta salir, solo se puede salir. Pero cuando no, yo aprendí a ser muy prudente. Entonces, eso a mí no me afectó tanto. Correcto. Entonces, veo en amigos o en personas así de que no, ya no aguanto, no, ya. Y claro, o sea, es súper, súper complicado y súper horrible. Pero creo que, no sé, creo que también es cuestión de prudencia hasta cierto punto. También, pues, creo que es muy complicado que, pues, las circunstancias familiares son muy distintas para cada quien, ¿sabes? Y eso es algo que es preocupante. O sea, no sé, hay personas que tienen al esposo golpeador ahí. Sí. Y no sé, o sea, es difícil, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y eso es algo que a mí me angustia. O sea, yo tiendo a preocuparme de más por cosas que tal vez no me corresponden. Pero te juro que yo en la noche no duermo pensando en esas cosas. O sea, ¿cuántas personas están encerradas con una persona que las golpea o con personas que las violan? O sea, no sé, son cosas que tal vez, o sea, no dependen de uno. O sea, tal vez no dependen de ti ni de mí, pero que están ahí. Y no sabemos cuántas personas que conocemos lo estén viviendo. Es correcto. Y eso es algo muy impactante. Muy, muy impactante. Sí, es una de las etapas complicadas de la pandemia, ¿no? El estar encerrado y no sabes exactamente con quién estás. Hay varias circunstancias, algunos pierden trabajo y tienen que, pues, unificarse con gente que no conocen tan bien, pero, pues, están viviendo en el mismo techo en estos momentos. Claro. Es lo complicado. Retomando un poquito sobre tus problemas médicos que nos mencionaste, nos gustaría, pues, más que nada, que hay en Promesas Digitales, nos gusta, pues, el enfoque que tiene cada uno, las vivencias. Háblanos un poquito sobre esto, sobre este condicionamiento o este, pues, esta enfermedad, ¿no? No sé, platícanos sobre este tema. Bueno, ok. Esto es como una historia muy larga. Sé que esto se está volviendo muy largo y lo siento. O sea, quiero que sea lo más dinámico posible. Pero yo hablo mucho, lo siento. Voy a procurar no hablar tanto. Y si mi papá ve esto, papá, discúlpame, pero no puedo no hablar, ¿ok? Ok. Verás. Yo siempre fui un poco enfermiza. La gente no entendía por qué. O sea, siempre la niña se enfriaba tantito y ya tenía neumonías casi, casi, y me caía, se me zafaba el brazo, cosas así como muy, muy raras, ¿no? Y cuando cumplí 13 años, bueno, para esto, pues, yo ya, pues, yo ya haría menstruado, ¿no? Todo normal. Pero a los 13 años empecé a tener irregularidades muy, pues, como de la nada, ¿sabes? Como que de un día para el otro. Y, pues, un día se enteran porque mi mamá vio que yo estaba agarrando una toalla. Mi mamá era muy como consciente de cuándo me tocaba que me bajara y cuándo no, porque yo era muy regular. Y un día ve que agarró una toalla ya yéndome a la escuela y fue de que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás llevando? Alguien te pidió prestado o qué onda, ¿no? Y yo de que, no, es que estoy sangrando mucho. Mi mamá así de, ¿cómo que estás sangrando mucho? No estoy comprendiendo. Y yo así llevo unos días sangrando que no sé qué. ¿Puede qué? Y entonces le dijo a mi tía así de que, ¿sabes qué? Va a la escuela y saliendo de la escuela la llevamos al chopo a que le hagan un ultrasonido a ver qué demonios. Y entonces me encontraron un tumor de 3 kilos en un ovario. Ok. A los 13 años. O sea, fue algo como un poco raro, ¿no? Sí. Y entonces fue como, ok, pues, se le tiene que operar, urgente. Me operan y pues salió benigno el tumor y toda la cosa y todo el mundo dijo, ah, pues, ¿qué pasa, no? Y me acuerdo que le echaron la culpa a los transgénicos. Y fue de que, ok, son los transgénicos. No tomes leche, no tomes leche, no comas queso, no, nada, ¿no? Y fue de que, ok. Y un día, cuando yo tenía como 14 años, estaba en la escuela y nos ponen a correr, a hacer una prueba de, no me acuerdo cómo se llama, tenía que correr yo por 15 minutos a una velocidad constante y yo me fui lento. O sea, no creas que me fui rápido. A tu paso. Y no aguanté ni dos minutos corriendo y de repente me desmayé así, pero pum, no di ni señales ni nada. Fue un desmayo así, pum. Y le hablaron a mi mamá y fue de que, oiga, ¿su hija tiene asma? Y mi mamá sí de no. Ah, tu chance, chance y es cardíaca, ¿eh? Y fue de que, o sea, mi mamá fue por mí y me llevó al hospital. Y me diagnosticaron un síndrome que se llama disautonomía, que es un síndrome bastante común, solo que no lo saben diagnosticar y en México mucho menos. No entiendo por qué, o sea, es muy, 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 muy común. Bueno, prácticamente la disautonomía es una irritación en el sistema nervioso autónomo. Ok. El sistema nervioso autónomo es el que abraza, ¿as de cuenta? Todos los órganos de tejido liso y, pues, en cualquier momento, pues, le da la loquera al nervio, que es el que va por ahí, que se llama el nervio vago. Y, pues, el nervio vago puede hacer que o la matriz, o el corazón, o el pulmoncito, o X, el estómago, le dé algo. O sea, tenga alguna anomalía. Ok. Le da una sobreestimulación. Muchas personas que hace cuenta y sabrá Dios. Entonces, podemos tender a desmayarnos, a tener hipotensión, a, o sea, chorrocientas mil cosas, problemas gastros, y bla, 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 bla. Pues, me lo diagnostican y no me lo supieron tratar. Aquí me empezaron a medicar y sobremedicar y sobremedicar. Y, después, esta sobremedicación me dio otra enfermedad que, gracias a Dios, Lady Gaga dijo que tiene, porque si no, yo creo que nadie sabría que existe. Correcto. Que se llama fibromialgia. Fibromialgia, ok. Y la fibromialgia, pues, es un, ¿cómo explicártelo? Pues, igual es una cuestión nerviosa, no nerviosa de que esté así, sino es una alteración en los nervios que conducen, pues, dolor. Entonces, puedes sentir que te están pinchando con una aguja, que te están quemando, que te sientes atropellada y te pueden salir moretones. O sea, de hecho, a mí me agarras de la mano y se me hace, se me marca que me agarraste. En el pantalón se marca. O sea, son cosas como, pues, muy, pues, podrían parecer muy extrañas, pero muchas personas lo tienen. Y da por sobremedicación, da por cuestiones nerviosas, da por un chorro de cosas la fibromialgia. Y pasó. Y después me encontraron un tumor en un seno que, pues, supimos que fue por la disautonomía. Y después me encuentran otra enfermedad que es muy común, que esta sí es más conocida, que se llama endometriosis. Y, pues, la endometriosis es cuando sale tejido como extraño en el útero, en la menstruación, en el proceso de la menstruación. Se pueden hacer tumores o quistes o, bueno, ahí. El chiste es que me operan de endometriosis y mi vida como que fue ahí como un caos, ¿no? Fue cuando grabé la canción y fue cuando me dijeron como, oye, pues, anímate, ¿no? Haz algo. Porque para esto me tuve que salir de la escuela. Porque, pues, empecé a tener desmayo, tras desmayo, tras desmayo. Me medicaron para las cosas hormonales. Me dieron un chorro de cosas. Me mal diagnosticaron también. O sea, me dijeron que tenía chorro mil cosas que evidentemente yo no tenía. Y me medicaron para esas cosas, que es lo más, este, grave. Sí, que es. Y entonces. Continuas. Sí, entonces. Me sacaron de la escuela y, pues, fue el proceso de deprimirme. Porque, aparte, me hicieron un chorro de bullying. O sea, no te puedo explicar cuánto bullying me hicieron. Pero, ¿por qué? O sea, ¿fue bullying presencial, bullying en redes? ¿Cómo? Ahora sí que, ¿cuál fue el detonante? Entonces, mi salud, mi salud fue el detonante del bullying, literal. O sea, yo entré a segundo de secundaria y fue así de, ¡uh! Perdí a mis amigos. Mis maestros no me hablaban. Y si me hablaban era como bajita la mano porque, ay, es que no le caes bien a la directora porque dice que no estás enferma. Y es como, ¿cómo que no estoy enferma? Traigo mi certificado de, o sea, de un, o sea, no manches. ¿Sabes? O sea, era como, no manches. Ven que me desmayo ahí. Ven que me tienen que tener ahí en la dirección con las patas para arriba. ¿Cómo demonios? No, o sea, para que te des una idea. Cuando me operaron del primer tumor, mi hermana tuvo que entrar a la operación. Y le tomó foto al tumor. Y fue de que tenga. O sea, aquí está mi tumor. Tan, tan, o sea, ¿de dónde me va a decir que no? Y yo para esto era como, pues, muy aplicada. Era muy esforzada, la verdad. Ok. Y cuando me, cuando me pasa esto, mis calificaciones empezaron a bajar. Pero. Con buena razón realmente. Tú tenías un problema médico importante. Bueno, empezaba, yo empezaba a faltar y empezó como a bajar mis calificaciones. Pero mientras bajaban, yo entré a la escolta. No entré como abanderada ni como sargento. O sea, entré como a las últimas de la escolta, ¿no? Correcto. Y yo estaba así de sí, sí, escolta, ¿no? Y por estar en la escolta, todo se, su mamá de pagar en la escuela. Y su mamá, y es como, sí, claro. O sea, sobre todo, o sea, como si no tuviera suficiente problema mi familia. Lo que menos nos importaba era que la niña estuviera en la escolta, ¿no? Pero, uf. Entonces, todo el mundo empezó a decir que yo, yo de seguro no estaba enferma, que me la vivía de vacaciones, que no sé qué, que no sé qué. Hace poco tuve el problema de salud más fuerte que he tenido en toda mi vida. Y me da muchísima gracia que la gente de la secundaria vino a intentar hablarme así de, ay, ¿cómo estás? ¿Qué es posible? ¿Qué te pasa? Es como, sigo de vacaciones. Obviamente. Ahora sí que una hipocresía total, ¿no? Sigo de vacaciones. Gozando, ¿no? O sea, sí, o sea, sigo de vacaciones. Aquí feliz, ¿no? Y entonces, pues, es algo muy chistoso, ¿sabes? Es como, como que yo dejé de entender a la gente y aprendí como a, de cierta manera, tomarme una valemadrina, como me diría, como me diría mi mamá. Y cuando entré a la prepa, entré a la prepa que quise entrar, pero no pude, o sea, la troné, troné el año. Entonces, puede que ahora lees la UNAM, te dan una suspensión temporal, pues vamos a ver, otra vez, otra vez me intenté y puede que no, vas a tronarla, te van a operar, bye. Y hasta ahí lo dejé y después, pues, acredité la prepa abierta, porque no había otra manera de hacerlo, honestamente. Entonces, mi salud actualmente está como, pues, rarita, ¿no? Estuve bien y estuve mal hasta que hace unos meses, hace unos tres, o no, cuatro, cinco meses, una cosa por el estilo, pero tuve unas convulsiones que ya sabíamos, o sea, yo ya había sufrido de convulsiones desde hace unos años, pero eran convulsiones que duraban 10, 15 minutos y decían, ah, no, es que como se le baja tanto la presión, es eso. Ok. Pero ocurre que me convulsionó cuatro horas y yo no reaccionaba, o sea, literal, no reaccionaba. Yo no soy epiléptica, me habían hecho estudios para la epilepsia y todo, ¿no? Me convulsioné y me convulsioné y me convulsioné y no sabían qué hacer. Y, pues, el chiste es que yo desperté con amnesia. Ok. Y yo no reconocía a mi papá, o sea, a ese nivel. Fue como muy extraño. Y, o sea, hay videos, mi mamá grabó todo. Fue de que tú no eres mi papá porque tú y yo ni siquiera nos parecemos. Y había lógica dentro de lo que yo decía. Simplemente no había, se le llama amnesia temporal selectiva. Entonces. Amnesia temporal selectiva, ok. ¿Cuánto duró esta amnesia? Se le llama. Todavía estoy en proceso de recuperación. Correcto, ok. Lo que perdí, básicamente, o sea, yo estaba en ese momento súper dopadísima porque me tuvieron que dar muchos medicamentos para calmarme y en lo que yo despertaba. O sea, duré como cinco días, creo, sin reconocer nada. O sea, yo decía de que estamos en un hotel, no manches, ¿no? Así como bien rara. Ok. Y después nos dimos cuenta de que yo perdí información como de cuatro o cinco años. Entonces, por ejemplo, vino mi mejor amiga a verme y hubo una etapa en la que ella y yo no nos llevábamos bien. Y fue de que tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿por qué vienes? O sea, no sé, como muy raro. O sea, literal, no hay otra forma de decirlo. Fue muy raro. Y ha sido un proceso muy complicado porque la gente no ha comprendido del todo lo que ocurre. Creo que no es que no lo comprendan del todo, sino que sí hay ciertas cosas que tal vez tengas que vivir para entender tal cual como es. Pero creo que también es cuestión de uno tener como la mente abierta y saber que no depende de mí, ni de mis papás, ni de que la vida diga, ay, me acuerdo de ti y de ti no. No, porque evidentemente de muchos amigos míos yo no me acuerdo. Sé que son mis amigos porque tenemos videos, porque tenemos mensajes, porque todo, pero no los recuerdo. Y es muy triste porque, pues, no sé, o sea, tratamos de mantener comunicación y todo, pero eso afecta a las cosas. Y luego está, por otra parte, esta población un tanto extraña, con la que igual yo tenía mensajes, tenía videos, y de repente así un chorro de mensajes de, ¿por qué no te acuerdas de mí? Eso quiere decir que no me quieres ir, bla, 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 bla. Ok. Entonces, o sea, un reproche enorme, inmenso, inconmensurable, ya te imaginarás. Y, pues, estoy ya en una etapa de recuperación. Ya dieron con lo que tengo, se le llama esclerosis temporal misial. y tengo una agliosis en el óvulo temporal izquierdo. Entonces, pues eso es como lo que ocasionó toda la desintegración, por así decirlo. Todos los síntomas que se han dado, ¿no? Sí, sí. No, no todos. O sea, por ejemplo, la disautonomía, la fibromialgia, es otra cosa aparte. Pero esta parte de la convulsión y todo, es eso, eso es lo que lo ocasionó. Ok. Veo que es una historia bastante compleja. Agradezco mucho que te abrieras, que compartieras esa parte de tu vida. Gracias. ¿Sabes? Es que me das confianza. O sea, está padre compartir contigo. Está padre. Es una plática, no es una entrevista. O sea, eso es lo que me gusta. Está padre. Excelente. Antes de concluir esta primera parte, porque nos gustaría tener más partes contigo de entrevista. Gracias. Quiero que me dejes un poquito más de ti en cuestión. No de estas partes, de estas pruebas que has tenido. Veo que eres una luchadora, que has trabajado, que la unión familiar es vital. O sea, yo veo que tú, como te expresas de tus familiares, son vitales en tu vida. Y qué bueno que tengas familiares así. Y lo primero que yo quisiera, pues, para cerrar, ¿qué te ha gustado sobre todas estas pruebas? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes más fuerte? ¿Te sientes más preparada para lo que venga? Bueno, fíjate que te diría que sí y que no. Yo, uf. Híjole, no sé si en algún momento te han dicho así de que, no, tienes que vender tu camello como el mejor camello del mundo y bla, bla. Sí, sí. Me gustaría vender mi camello, o sea, yo como el mejor camello del mundo. Pero honestamente, no puedo no ser como transparente, porque soy muy, 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 muy como, digo lo que pienso. O sea, siempre digo lo que pienso y ni modo. Si le gusta a alguien, bien. Y si no, lo siento, ¿no? Pero en este caso, yo como camello, tengo una tendencia un poco fuerte al, al, ¿cómo decirlo? A la inseguridad. O sea, no te puedo decir, uy, una persona, sí, este, eso, sí. Porque no, honestamente no. O sea, hay que ser honestos. Todos los seres humanos tenemos complejos. Creo yo que depende de uno. El tratar de sobrellevarlos y llevarlos bien con nosotros y salir de ellos a hacernos bolita y decir, no, yo soy lo máximo y no, que no sé qué. Entonces, bueno. Creo que sí, o sea, sí me ha hecho mucho más fuerte. O sea, creo que hay cosas que por mucho que pudiesen dolerme y tirarme y yo decir, ay, no, ¿cómo es posible? Es como que sí, es muy triste, pero ni modos. O sea, si ya pasé algo fuerte, ¿por qué no voy a pasar otra cosa igual de fuerte? ¿Me explico? Entonces, por esa parte, sí. Pero, ¿cuál era la otra pregunta? No te preocupes. No, no te preocupes. Es normal, lo siento. ¿Pero cuál era la otra? Pues, más que nada, no, pues, mira, ya me contestaste. Con tu actitud, creo que a pesar de los tragos amargos, lo estás tomando con mucha tranquilidad, con mucha fuerza, con muy buena vibra. O sea, yo siento, es el feeling cuando te veo, de que dices, pues, puede pasar algo malo o bueno, pero yo voy a hacer la mejor actitud que yo pueda para lo que venga, ¿no? Sí, ¿sabes? Y es como, no es solo para lo que venga. O sea, siento que en este momento de mi vida trato de estar bien para mí y también para las personas alrededor de mí y también para lo que mi yo del pasado quería hacer. Me explico, yo, o sea, estoy preparando un disco desde hace años, dos años. Me explico, y es algo que no he concluido porque no ha sido lo que yo he querido. Entonces, esa parte como perseverante de mí creo que se ve en cuanto a mi trabajo y en cuanto a cómo quiero estar yo conmigo. O sea, estoy muy agradecida. Cuando te dicen todo pasa por algo, tienen razón, te juro. Si esta entrevista hubiese sido hace un año, yo creo que te hubiese dicho cosas como mucho peores. O sea, simplemente por estar pasando, por lo que estaba pasando con mi papá, yo te hubiese dicho como, no, es que la vida es muy complicada y la vida se tira. Y claro que la vida es complicada y claro que la vida te tira. Pero así es la vida, de caprichosa. A veces negra, a veces color rosa. Así es la vida. Está carándose. Exacto. Bien tú. Pero de cierta manera, aunque te dicen mucho, depende de cómo lo tomes, si quieres agarrar lo bueno, si quieres agarrar lo malo. No importa de cómo lo tomes, siempre vas a aprender de algo. Siempre. Y eso es algo que yo acabo de aprender. ¿Me explico? Y si tú hace un año me hubieses preguntado eso, yo te hubiese dicho, no, toma lo bueno. Pero no es toma lo bueno, es aprende. O sea, aprende de lo malo, aprende de lo bueno. Y valora. Eso es todo. Porque creo que de eso se trata de valorar. O sea, tantán, digo, yo no estaré bien de salud ahorita, pero tengo a mi papá. O, no sé, ¿sabes? No he sacado mi disco, pero aprendí a, no sé, controlar esa impresión tan extraña que tenía la gente de mí. No sé cómo, no sé si te ha pasado eso. ¿Me explico? Como tener esta analogía de, tal vez no tengo esto que yo quería, pero al final terminé teniendo esto y está muy bien. O sea, va a pasar. ¿Me explico? Claro que sí. Concuerdo mucho con lo que me comentas. Yo también pasé por ciertos puntos de salud difícil, así que creo comprender un poquito lo que tú has pasado y realmente agradecemos mucho que esta entrevista nos haya dado. ¿Y cómo estás? Pues bien, en lo que voy, realmente me reflejo en ciertas cosas. Creo que debemos agradecer mucho las victorias que tenemos y enfocarnos más en lo que logramos y no en lo que no hemos podido lograr. Es mi opinión personal, pero creo que ese camino te va a dar más tranquilidad, más satisfacción que enfocarte solo con lo que no has logrado. Es difícil, es complicado porque todos queremos a veces lo que no tenemos en estos momentos, pero vamos por buen camino. Sí, o sea, y es lo mismo con la pandemia, siento yo. O sea, se trata de enfocarnos en que ahorita no salimos, pero pues la vida se paró para todos al final y creo que ha sido una buena oportunidad para que todos nos enfoquemos en ver algo que tal vez teníamos que mejorar o teníamos que trabajar o queríamos trabajar y no habíamos podido. ¿Me explico? O sea, es como bájense todos y tantán. Y creo que eso es algo muy bueno y es una, o sea, fue una muy buena forma de llegar al punto a lo que tú me dices. 100% de acuerdo. Excelente, ha sido realmente una entrevista muy interesante, creo que hemos tocado puntos bastante complejos y a la vez que dan una experiencia de vida bastante interesante. Quisiéramos tenerte para una segunda parte, pero el día de hoy nos encantaría saber en qué redes te podemos encontrar. En Instagram es arroba celestesalum, en TikTok es arroba celestesalum, en Facebook es celestesalum y en Twitter es arroba celestesalum. Excelente. Y les recordamos también que nosotros somos caballeros cinco soles, también estamos en todas las mencionadas como caballeros cinco soles, cinco con número. Ha sido realmente un placer esta entrevista y nos veremos muy pronto. Placer es mío y sí, por favor, lo siento, creo que hablé mucho, me expliqué mucho, pero es muy bonito. No te preocupes para eso. Y me caí muy bien. Gracias. Siento que la confianza es no, sí, es en serio, se siente como plática, entonces está muy, muy padre. Excelente. Para eso es Promesas Digitales y hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.